Que con el cariño que le tengo a los asambleístas, sobre todo de nuestro bloque, sí se cayó un error, o sea, creer que democracia era pasarse escuchando a todos todo el tiempo y no tomar decisiones, y eso creó una serie de versiones de ruido innecesario. Pero debatir no está mal. Yo creo que el pueblo ecuatoriano hubiera, pero hasta cierto punto... Lo que está mal es que haya tantos temas para debatir. Exacto, hasta cierto punto. La democracia participativa, perdóneme, no es escuchar a todos todo el tiempo, o que todos deben participar en todas las decisiones, eso es imposible. Pero no cree usted que si hubiéramos planteado, por ejemplo, la reforma política se hubiese resuelto con facilidad, porque ya el país venía reclamando esto desde hace mucho para terminar con la corrupción de la partidocracia. Pero los fundamentos de la reforma están ahí, claro, se están discutiendo los detalles. Pero también hay un montón de cosas, o sea, un millón de cambios que el país no asume con claridad. Porque no es fácil, por todos los cambios que hay en el país. Es cosa de políticos, de expertos, de técnicos, pero no después... Había que acabar con la partidocracia, había que cambiar el sistema económico que tanto daño nos hizo, había que limitar los poderes de ciertos grupos económicos que se metían en medios de comunicación en todos lados, había que profundizar muchísimo más las garantías, los derechos de los ciudadanos, había que hacer una democracia mucho más participativa. Yo creo que el tiempo fue suficiente, pero sí creo, y se lo he dicho a los compañeros asamblistas, que se perdió mucho tiempo, pero entre comillas, ¿no? Pero escuchando tantos grupos con tantas ideas, y no se paró a tiempo para ya tomar decisiones. Pero debatiendo, más bien la oposición dice que nunca recibió, que a los cinco minutos antes recibía los textos. Es una gran mentira. Es decir, debatir es lo importante. Usted se vio la estadía que sacó incluso un diario de oposición, creo que fue el unoverso, ¿verdad? Porque ya están en el no, el universo, que sacó los asambleístas que más habían intervenido. De los 15 que más intervinieron, 13, 12 son de la oposición, solo 3 de Alianza del País. Tal vez porque son los que tienen que protestar más, señor presidente. Ah, pero son los que más hablan. Entonces, ¿cómo dice que no se le da espacio a la minoría, por favor? No, no, no. Entonces, decimos que no hay debate suficiente para muchas ideas. Me pregunta a mí, creo que Alberto Acosta es demasiado democrático y ha permitido demasiado debate. Está bien. Y es una estrategia para hacernos perder el tiempo. Que sea democrático está muy bien. No, es decir, hay que poner un límite. Entonces, hay hasta una estrategia para hacernos perder el tiempo y llegar a las consecuencias que usted dice, que las comparto. Creo que es verdad. Creo que hay un parcial desencanto en la ciudadanía porque esperaba resultados más rápidos y concretos. Pero esa es una estrategia. Diluir los temas en debates innecesarios y mire quiénes son los que más han hablado. Bueno, una vez más entonces está en desacuerdo con el presidente de la Asamblea. Usted dijo... Alberto Acosta es como mi hermano, es uno de mis mejores amigos. Pero si usted cree que la amistad profunda no es pelearse. Es coincidir en todo. Respeto su opinión, pero no la comparto en absoluto. Bueno, ok, discrepan. Ni conmigo mismo estoy de acuerdo en todo. Es interesante saber eso, que ni con usted mismo está de acuerdo a veces. Por supuesto, es un hombre que me cuestiona mucho. Usted dijo recientemente que si ganaba el no en el próximo referéndum, terminaría su periodo de cuatro años. Y al decirlo así, parecería que usted no está muy seguro de ganar. ¿Por qué le dio esto? Porque justamente, previo a la consulta de abril de 2007, usted puso inclusive a disposición su cargo si perdía. Así como lo hizo, que puso a disposición su cargo si es que le probaban los vínculos con el Farc. Entonces, no está tan seguro de que puede ganar. ¿Cuál es el problema de no estar seguro de ganar? ¿Pero lo está reconociendo entonces? Por supuesto que puede ganar el no. Con toda la campaña que están haciendo los medios con tanto entusiasmo, la partidocracia para volver a lo mismo de siempre, para atraer el Congreso anterior. Por supuesto que siempre se puede perder. Se puede perder, pero ¿qué significará para usted? Tener un gobierno delitado, que el pueblo está desencantado con usted. Por supuesto que el pueblo votó por el pasado, por la partidocracia, por el Congreso, por medios de comunicación, que son otro poder del Estado, por la banca, por el neoliberalismo, por la injusticia, la corrupción, etc. Y que ya nos quitó el apoyo político. Y obviamente el gobierno quedará debilitado, pero habrá que acabar el periodo de gobierno. Pero porque tal vez también nos llenaron las expectativas que tenía el pueblo con un gobierno suyo. Ahora, yo creo que estamos avanzando y mucho, pero nos ha tocado sortear inmensos obstáculos. Usted tocó el tema de Guayaquil y realmente creo que la opinión o la percepción que hay, especialmente en su ciudad, la ciudad donde yo vivo, es que usted no está cumpliendo con la ciudad. Y que en su afán por enfrentar políticamente al alcalde Nebot, está afectando a la ciudad de Guayaquil. Usted es portavoz del alcalde Nebot, porque eso no es lo que piensa la mayoría de la ciudad. Yo no soy portavoz del alcalde Nebot, sino portavoz de los guayaquileños. ¿De qué es guayaquileño? ¿De los que hablan en la radio, en la radio social cristiana, de lo que sale en el periódico, el universo que es prácticamente el eco del municipio de Guayaquil? ¿De qué es guayaquileño? Porque yo le puedo... No, es vergonzoso lo que está haciendo el universo. Yo le puedo mostrar encuestas donde tenemos amplia mayoría en Guayaquil. Es falso. Soy la gente que habla en nombre de todos y representa solo una oligarquía, los pelucones. Yo soy guayaquileño. Es que soy estúpido para estar contra mi ciudad. ¿Verdad? ¿Quién es el hombre perverso que quiere hacerle daño a su ciudad natal? Así que yo sí hago un llamado al alcalde Nebot, el que está haciendo campaña y por el no. El alcalde Nebot. ¿Y usted no hace campaña? ¿Y usted acaso no hace campaña por el sí? ¿Y cuál es el problema? Si esa fue la base de nuestra propuesta política. Por eso eso no ordenó el pueblo ecuatoriano. No lo observaron ya en el Tribunal Supremo. Pero usted se equivocaba, Tania, lo mismo que el tribunal que cayó en una acción demagógica. Empezar la campaña electoral es esto, ¿verdad? ¿Por qué no hablan de esto? Empezar la campaña electoral es empezar la campaña por medios publicitarios del no. Aquí está la campaña del no, donde convocan a reunirse este juez a la CNPM en la tribuna de los shiris, la coordinadora libertaria para dirle no al abuso del poder, dirle no a la constituyente. Esto es la campaña por el no. Yo no he gastado dos reales en papeles, lo que tengo es mi garganta y mi corazón, para decirle al pueblo ecuatoriano, sí al cambio, sí al futuro, basta de ese pasado perverso. Pero si esa fue la orden del pueblo ecuatoriano, ¿cómo me pueda decir que yo, que he sido el que he promovido eso, no pueda decirle a la gente, voten sí por el cambio? Es un absurdo. Ok, no está utilizando dinero de su bolsillo, pero está utilizando los recursos del Estado. ¿Me puede decir en qué estoy utilizando los recursos del Estado? Por ejemplo, cuando el gobernador del Guaya se posesiona, hace campaña por el sí. ¿Y cuándo? Cuando la reunión que se hizo. Vaya a ver cuánto le costó al Estado. Que seamos populares, no es mi culpa. Se convoca, van miles de ciudadanos. Pero vaya a ver, porque, a ver, también, con todo respeto, le solicito que mañana demuestre cuánto le costó al gobierno, al pueblo ecuatoriano, esa convocatoria que hicimos para posesionar al gobernador del Guaya. Eso yo no soy la persona que le puede demostrar. Entonces, ¿para qué dice que se está gastando dinero público en la campaña del sí? Pero yo insisto, yo creo que para la gente es obvio que se utilizan recursos del Estado. Demuéstremelo, usted está diciendo que es obvio, eso es una falsedad, demuéstremelo. El hecho de que vayan personas allá, el hecho de que vayan personas con carteles del sí, ¿es muy difícil creer que todas esas personas que están allí es gratis? Lastimosamente, pues para usted es difícil creerlo. Pero estamos ante una revolución ciudadana donde hay mucha esperanza, mucha expectativa, mucha ilusión, mucho sueño. ¿Por qué no le llaman la atención a Lucio Gutiérrez que está en puerta, en puerta, diciendo voten no, este gobierno opresor que lo va a mandar preso, que le va a quitar la casita, las vacas, etcétera? Tal vez a usted le preocupa a Lucio Gutiérrez. Tal vez a usted le preocupa. ¿Ah? A usted también le preocupa a Gutiérrez. Aquí, lo único que utilizo es mi garganta, mi corazón y estos espacios, que no le cuestan dos reales al pueblo. Le ganó en Quim Salom a Lucio Gutiérrez. Oiga, Tania, seamos honestos, seamos serios. ¿Cuántos son los votantes de Quim Salom? Pero es un votón. Pero, por favor, usted se me queda daño en estadística si cree que eso demuestra tendencia. Bueno, seguramente yo no soy buena en estadística. Ganó con 60 votos y porque se pelearon los nuestros. Yo se puedo percibir lo que pasa también, señor presidente, no solamente usted. Yo también percibo, yo estoy en todo lado. Y perdóneme que le insista, o sea, cuando hablo a ustedes, es medios de comunicación. No me refiero a Alfonso de Piroce, los monteros o Tania, tío. Pero los medios de comunicación son los que propagan esta mentira. No, pero usted dice también muy generalmente los medios de comunicación. Pero estamos aclarando. Hay unos y otros medios. No, pero aquí dentro de Coaviza también hay algunos de esa naturaleza. Cuidado. No, mire. A ustedes es diferente. Bueno, yo preferiría que nos respete a todos los de Coaviza, por favor. Y a la prensa también. Y a los periodistas. ¿Me puede decir cuál es el respeto? Porque está hablando a través de la prensa, que es así. Pero, por favor, si usted quiere que cambie mi opinión sobre la prensa, no me vuelve a invitar a una entrevista. Yo creo que la prensa en Ecuador, en general, es tremendamente mediocre y corrupta, con las honrosas excepciones de siempre. ¿Quiere que cambie mi criterio? ¿Cree que eso es falta de respeto? Decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso. Perdóneme. Pero vea, señor presidente, que también en las últimas cinco horas, perdóname, Tania, la prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad, pese a todo. Por encima de Fuerzas Armadas, instituciones, militar, gobierno, etc. No sé qué encuestas está utilizando. Las encuestas que usted critica cuando no le gustan ciertas cifras, usted las critica. Sedato Galú, oye, ¿a quién le puede creer a Sedato? Yo sí puedo creer a todos. Yo también le puedo creer, yo también le creo a Sedato. ¿Usted le cree? ¿Cuándo ha acertado Sedato? Dígame una vez. Dígame una vez para creerle. No se trata de eso, señor presidente. Pueblo ecuatoriano, le estoy preguntando a Tania Tinoca, ¿cuándo ha acertado Sedato? Yo soy la que le pregunto esta noche, señor presidente. Pero recóndame. Yo soy la que le pregunto. No le puedo preguntar, ya que usted ha afirmado que sí cree en Sedato. ¿Cuándo ha acertado? Usted sí sabe de quién es Sedato, ¿no? No importa de quién es. De Polibio Córdoba, ex presidente del Banco Central de Lucio Gutiérrez. Por favor. No importa, señor presidente. El asunto es que las personas, y yo me incluyo, sigue pensando que cuando se habla de la prensa y usted generaliza, usted se vuelve un presidente intolerante a las críticas. Yo respeto su criterio, pero ser intolerante es bajar del pedestal a la prensa, el pedestal donde ustedes mismos se han puesto. Pero mire cómo caen los mismos errores, mire cómo caen los mismos errores que dice combatir. Las personas, y yo me incluyo, creen que usted generaliza. Entonces usted no generalizó porque habló en nombre de todos, y yo le puedo mostrar a mucha gente que no comparte su criterio. Bueno, sigue con los temas. Para no desviarnos del tema, ¿usted le ha seguido, le ha dado seguimiento al fondo de tierras que se haría con lo que se expropiaría? Fondo Nacional de Tierras. Eso genera al menos inquietud. La pregunta es irrelevante. Esperemos a que esté el artículo ya aprobado en definitiva, y discutirá, y sobre todo sabrán explicar los asambleístas eso. Denos entonces una... O sea, ¿a dónde quiere usted llegar? ¿Quiere que confiese ante el pueblo ecuatoriano que somos unos malvados, que vamos a expropiar el carro, la casa? ¿A dónde quieren llegar con eso? Bueno, no, usted ha hecho una aclaración interesante, válida obviamente para usted, no válida para muchos otros ecuatorianos en el sentido de que las tierras improductivas van a... ¿Y usted no está de acuerdo con eso? Porque eso ya dice la constitución actual. Eso ya no importa lo que yo piense. Lo hemos invitado para que usted le explique... Usted varias veces ha dicho lo que usted piensa. Yo creo en ese dato, yo creo que usted generaliza, y ahora no importa lo que usted piensa. Bueno, en este caso... Creo que el público se está dando cuenta de las contradicciones e inconsistencias, Dani. Porque usted pretende hacernos a nosotros la entrevista y cuando esto es al contrario. Denos su criterio sobre la plurinacionalidad. Esto, para usted, ¿qué significa? Sesión de territorios, autogobierno, justicia indígena... Reconocer un hecho evidente, que somos una nación de naciones, que hay diversidad de nacionalidades dentro de la gran nación ecuatoriana. Pero eso es evidente, es innegable. Los quichos de la sierra, los chapchis, los sáchilas, los guaurani, los shuar, los ashuar, los záparos. Tantos y tantos pueblos ancestrales que existen en nuestro territorio. ¿Y qué implicaciones tiene la plurinacionalidad? Porque en todas las políticas públicas hay que tomar en cuenta esa naturaleza de plurinacionalidad. Y algo más. Puede haber circunscripciones territoriales donde por consulta popular se diga nosotros pertenecemos a la cultura shuar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que por ejemplo, en vez de tener... Los sáchilas, un ejemplo más concreto. En vez de tener un alcalde o un cabildo, si es un cantón, por ejemplo, van a tener un gobernador. Van a estar organizados de acuerdo a sus costumbres. Respetando el gran marco institucional ecuatoriano. Pero también respetando las costumbres de su pueblo ancestral. Pero al proclamarse como una nación, ellos tendrían derecho, desde su punto de vista, a una cesión de territorios, a un autogobierno, a practicar su propia justicia, aun cuando vaya reñida a la justicia del Ecuador. No, de ninguna manera. Se empieza la constitución ratificando que el Ecuador es un estado unitario. Pero obviamente sí se puede reconocer formas ancestrales de justicia de esos pueblos, siempre y cuando no atenten a la justicia tradicional y no atenten a los derechos humanos. Pero eso no es suficientemente claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es respetar esa justicia? Yo no soy técnico en la materia, Tania, eso ya se legislará. Por favor, pues no vamos a permitir que sea hortigazo porque esa es la costumbre ancestral. Pero, por ejemplo, si la costumbre y la justicia en ese pueblo, en un pueblo quichua de la sierra, es que el que hurtó algo tenga tres días de trabajo comunitario, pues se respetarán esas costumbres. Pero bueno, ellos bañan con agua fría, dan eraticazos como el tira. Pero le he repetido, le he dicho, Tania, que no se aceptarán sistemas que atenten contra los derechos humanos. Ok. Otra definición de la Asamblea que sería interesante conocer de su parte. Para usted la banca es un servicio público delegable o un servicio de interés público. Un servicio de interés público. Usted sí sabe quién propuso el servicio público delegable, ¿no? No lo sé. ¿Sí sabe quién? No sabe. No, no. No, 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 señorita. Para usted. Ahora, yo estoy de acuerdo también con lo primero. El problema es que puede tener riesgosas connotaciones para el Estado, porque los banqueros en un momento dado pueden quebrar todo y decir, no, pero si estamos delegados, el principal es el Estado, que él pague todo. Antes de irnos a conversar, es una última definición. ¿La naturaleza tiene derechos? Sí, y eso es totalmente innovador, eso lo propusieron los asambleístas, y yo estoy totalmente de acuerdo. Aún cuando los principios jurídicos dicen, y no soy abogada, que solamente las personas tienen derechos. Bueno, es obra de innovar, y yo creo que hay que respetar la naturaleza, y muy interesante, la primera constitución a nivel mundial que reconoce derechos a la naturaleza. ¿Y cuando la naturaleza entra en conflicto con el derecho humano? Bueno, prevalece el derecho humano, eso es clarísimo. Oye, si yo me estoy muriendo de hambre, y veo al último cóndor que quede en la tierra, yo no hago fricacé, porque primero es salvar la vida. Usted no conoció a nadie de la FARC, pero su ministro de seguridad interna y externa sí lo conoció. Sí, con mi autorización. Con su autorización. Y él me dijo, están mandando mensajes, él fue en diciembre, acuérdense, invitado por el propio Uribe, en una comisión internacional donde fue Néstor Kirchner, etc. Él dijo que se reunió el 18 de enero. Para participar, fue a finales de diciembre, para participar en la liberación del niño, del hijo de Clara Rojas, no recuerdo el nombre. Emanuel, ¿verdad? Emanuel o Emanuel? Emanuel. Que fracasó finalmente. Ahí lo contactaron y le dijeron, vea, queremos liberar en territorio ecuatoriano. O sea, él se reunió el 18 de enero. Regresó, me informó y le dije, adelante. Él se informó, él se reunió el 18 de enero con Raúl Reyes. No recuerdo si fue el 18 de enero. Sí, eso es lo que él declaró, aunque previamente le mintió al país. ¿Cuándo? Pero, obviamente, dijo él, le dijo al país que no se había reunido con él. Tania, ¿podría sacar esa grabación? Porque, con todo respeto, usted, ¿con qué entusiasmo y con qué seguridad que se equivocan los periodistas? No, créame que no me estoy equivocando. Entonces, por favor, saque la declaración. En este momento no la tengo conmigo, pero mañana, con muchísimo gusto, a su secretario de presidencia, se lo hago llevar. Porque él me pidió autorización, después de su viaje a Colombia, para reunirse con Reyes para el intercambio humanitario, para la liberación. ¿Usted cree que concesión es igual a privatización? Lo dijo la asambleísta. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? ¿Qué importa lo que yo piense o no en este momento? Pero si usted le ha dado dicho a Ariadne, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Usted piensa que soy intolerante? ¿Piensa que generalizo? Ahora no me dice lo que piensa. Le estoy diciendo lo que dicen sus coidearios. Y Mónica Chusia, Radio City, le dijo que la concesión es una manera de solapar la privatización. ¿Usted solapa la privatización? ¿Para usted concesión es igual que privatización? Estoy usando... Claro que concesión es igual que privatización. Entonces, ¿estas asambleístas están en desacuerdo con usted? Esto no cambia de dueño el medio, el productor. Ahora, yo estoy de acuerdo que el agua no se privatiza. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay, me parece, tres concesiones que ya están en marcha. Y en esto, la postura del gobierno, nosotros no hemos presentado esa postura, ni mucho menos, la compartimos. Pero creemos que por la seguridad jurídica, por muchos motivos, las concesiones que ya están en vigencia habrá que respetarlas. Entonces, Mónica Chusia y Sofía... Lo que decían los asambleístas será maravilloso. Nosotros no es que tenemos una postura definitiva en este sentido. ¿No están en ese grupo los que tendrían que irse? Perdona, yo le dije que no le iba a decir tanto. Bueno, podemos imaginarnos entonces. Imagínese. Que tal vez sí. Imagínese. Ahora sí está dando su opinión. Cuando quiere la... Presidente, las fotografías que se mostraron, que mostró el municipio, eran los policías los que pegaban a un municipal. A un municipal que inclusive se lo llevaron preso. Déjeme decirle algo. ¿Por qué me respondió lo que me dijo? Porque muestran lo que les conviene. Ahora, lo que yo vi es inaudito. Porque por más que agredieron los municipales, y también hay pruebas de eso, después los tres policías respondieron con exceso de fuerza, serán investigados y serán sancionados. ¿Lo llevaron preso al policía municipal? Es que atacaron los municipales, a los informales. Son garroteros. En Guayaquil pocos dudan que el gobierno no esté detrás de esas marchas de los informales. De nuevo es su opinión. Y la gente piensa... Y la gente piensa... Y está dándolo como opinión de todo el público. Estoy diciendo que pocos creen en Guayaquil que no ocurra eso. ¿A dónde está su evidencia? Las banderas rojas, las banderas rojas del MP2, son los que muchas veces acompañan a sus partidarios. ¿A quién dejémonos de sembrar el odio? Eso es falso. ¿A quién le va a interesar a cautizar a Guayaquil, por favor? ¿Nebú qué significa? ¿Nebú acaso va a ser rival a la presidencia de la República? Ojalá se lance. Porque muchas de sus propuestas son para el sistema nacional, no para un sistema municipal. Ojalá sea coherente y se lance. Pero ¿a quién le interesa crear conflicto a un alcalde, a cautizar a mi ciudad natal, por favor? Si no confía en nuestra buena fe, confía en nuestra inteligencia. Entonces ya déjense de sembrar odio, ¿no? Usted, esas propagandas que saca el municipio de Guayaquil. Sembremos paz. Escuchen a la gente. No teme esa reacción. Practiquen lo que predican. ¿Usted no teme esa reacción de Guayaquil? Hablan de tolerancia, de democracia. Escuchen a los informales y su propuesta. ¿No teme entonces a la reacción de Guayaquil? ¿Qué reacción de Guayaquil? Vamos a la reacción de Guayaquil al día del referéndum. Vamos a ver. Vamos a ver. Que tienen capacidad de movilización. Por favor. La tienen, pues. Si tienen cualquier cantidad de dinero. Pero otra cosa es el momento de votar. Usted sí sabe cuánto ganamos en Guayaquil en las últimas elecciones, ¿no? Sí se acuerda, ¿no? Las cosas eran diferentes un año atrás que ahora. Vamos a su opinión. Vamos a los cortes. Al corte, al corte, por favor. Se nos va el tiempo. Señor presidente, de todas maneras, para los expertos, los que estudian los índices económicos, dicen que sería muy difícil que se cumplen las metas del gobierno. Bueno, el suministro de economía, de finanzas, dijo que en este año, cuando ya se cambió la meta de la inflación, va a ser aproximadamente 5%, pero tal como vamos, tal como vamos, cerraremos el año aproximadamente con una inflación de 10%. Son cálculos conservadores. Pero yo sé que a usted no le gusta hablar de la inflación. Usted ha dicho varias veces, inflación solamente hay en el cementerio. No hay inflación en el cementerio. A usted le gusta hablar de otros. Está destrozando todo lo que yo digo. Usted ha dicho, no hay inflación en el cementerio. Por si acaso, toda América Latina va a tener una inflación de dos dígitos. Probablemente nosotros mantengamos esa inflación de un dígito con todos los esfuerzos que estamos haciendo, pese al invierno que tuvimos. Yo le voy a decir... No sé si leyó los titulares. Esta semana me parece que salieron. Yo le voy a decir cuáles son las proyecciones, las proyecciones en Perú para el año 2008. Ellos proyectan una inflación de 3.5. En Colombia se proyecta para el 2008 una inflación de máximo 5.5%. No hay que revisar esas cifras, pero probablemente están por debajo del promedio. Son cifras oficiales colombianas y peruanas. Probablemente están por debajo del promedio. Pero no creo que sea tan bajo. Esas son las cifras oficiales que Colombia y Perú publican. Sí, le insisto, pero eso no contradice lo que le he dicho. Yo le estoy diciendo que el promedio latinoamericano va a ser de dos dígitos. Lo publicó la propia prensa. Que haya países por debajo del promedio no contradice lo que le he dicho. A usted le gusta hablar del índice de desarrollo humano. Usted ha mencionado que ese índice para usted es importante. Y sin embargo, si comparamos lo que ese índice decía en el 2006 y en el 2007, vemos que el Ecuador también decreció. En el año 2006 estábamos en el puesto 84. En el 2007 nos ubicamos en el puesto 89. Y estamos otra vez por debajo de Colombia y Perú. Mire otro error, Garrafal, que usted tiene. Las cifras del 2007 corresponden, no le he revisado este año, pero por lo menos corresponden al 2005. Por lo menos. Porque la cifra con que se hace el índice ese año, tiene un rezago de dos, tres años. O sea, usted está hablando probablemente del gobierno Alfredo Palacio o muy probablemente del gobierno Lucio Gutiérrez. Así que le agradezco la propaganda. Son las cifras, en efecto, yo no soy ningún experto en economía, usted es experto, pero si... Yo soy experto en índice de desarrollo humano. Sí, son las cifras que se publican. Si usted revisara la fuente de ese índice, lo que se publica en el 2007... La que está publicada en internet. Pero eso, lo que se publica en el 2007, es hecho con datos del 2005, 2004 o incluso el 2003. Así que probablemente está hablando del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, usted es un experto en economía, yo no lo soy. Mañana, si no tengo razón, me desmiente, ¿ok? No, 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 usted me puede mandar unas notas corrigiéndome si cree el caso. ¿Qué ocurre con el empleo? Dice mi tesis doctoral sobre el índice de desarrollo humano. ¿Qué cree y el desempleo? Hablemos un poquito del desempleo que también, yo sé que a usted sí le da importancia. Ahora no tenemos cómo saber cuál es la cifra actual porque se cambió la forma de medir el desempleo. No, pero se cambió ese dos años, ¿qué sí se puede saber la cifra actual? No, no hay cifras oficiales publicadas. Sin embargo, le voy a decir lo que se ha dicho con datos de su gobierno. Ya le voy a mostrar aquí, lo tengo. De 76.000 personas que entraron al mercado laboral en los últimos siete meses hasta abril, solo 27.000 consiguieron empleo. Otros 27.000 están desempleados y los 25.000 restantes están subempleados. ¿No tienen los números de cédula? Son cifras recogidas por el economista Walter Spurrier. Walter, yo no sé qué equipo tenga para tener esa estadística porque nadie tiene esa estadística. Hablar tan exactamente de economía en cuestiones de empleo es una falsedad. Yo respeto mucho a Walter, pero eso no lo comparto. Ahora, por si acaso, revise con cualquiera de las dos metodologías. Y aquí le voy a buscar, si quieren, el boletín del Banco Central. En el 2007 la tendencia a la baja del desempleo y del subempleo. Esa tendencia se interrumpe en febrero por la sencilla razón que se inundó 40% del territorio nacional. 40.000 personas perdieron su empleo. Muchas migraron a Guayaquil. En Guayaquil nos subió tres puntos el desempleo. Pero eso pronto empezará a bajar nuevamente. O sea, no es una tendencia. Es un acontecimiento muy coyuntural, el más fuerte invierno en los últimos 10 años. Pero la proyección para cerrar el año para el Ecuador, realmente, ¿cuál es la proyección? Según el Banco Central, 4.2. El Cepal dice que es 3%. No, pero eso es crecimiento. Eso no es desempleo. Crecimiento económico, estoy hablando. Ah, ya, pero no es desempleo. No, ya hablamos de las cifras de desempleo. 4.2, ¿usted cree que es mal crecimiento? Esas son las cifras oficiales. Por si acaso el promedio en la época neoliberal ha sido 2.2. El Cepal dice que será 3% y el Fondo Monetario que será 2.3. Pero lo digo, ¿cuáles son las proyecciones de Perú y de Colombia? 7% crecería Perú al menos y Colombia al menos 5.1%. ¿Sabe cuánto crecimos en el 2003, gobierno de Lucio Gutiérrez? 8%. Qué bien que está el pueblo ecuatoriano. Qué genio que era Gutiérrez, qué genio que era Mauricio Poz. ¿Sabe por qué crecimos 8%? Porque eso empezó a funcionar, ese tubito que se llamó OCP. Y de cada 100 barriles que pasaban por ese tubito llamado OCP, 80 se iban afuera. Pero creció la economía. ¿De qué nos sirvió? Hay que ver la calidad del crecimiento. Con todo cariño le digo, y no lo digo ahora. Como académico le puedo mostrar muchos escritos. No confíe tanto en esas estadísticas. Por ejemplo, para un país como Ecuador, mucho más importante en la tasa de desempleo, la inequidad como disminuye, en los últimos años solo ha crecido, con nosotros está disminuyendo, y la pobreza absoluta como disminuye. Yo le puedo hacer crecer la economía, vendiendo a este país a la transnacional, al 8 o 10%, sin que quede dos reales en el pueblo ecuatoriano. La percepción en el país es que está muy estancado y que no está... Perú exhibió orgullosamente cifras de disminución de la pobreza. O sea, tiene los dos objetivos. Disminuir la pobreza y tiene un crecimiento económico alto. Nosotros tenemos disminución de la pobreza y vamos a tener crecimiento económico, pero no considero que el crecimiento económico es una condición ni necesaria, ni suficiente para reducción de la pobreza. Les pongo un ejemplo. Para salir de la pobreza, a ver, la canasta básica, 500 dólares aproximadamente, ¿verdad? Con eso una familia vive fuera del umbral de pobreza. El Producto Interno Bruto Ecuatoriano es 44 mil millones de dólares. Dividido por el número de ecuatorianos, 13 millones de ecuatorianos, póngale que sean 3 mil dólares por ecuatoriano anualmente. Una familia, 5 miembros, 15 mil dólares. Mensualmente da aproximadamente 1.100 dólares, 1.200 dólares. Más del doble de lo que se necesita para ir fuera de la pobreza. Con una mejor redistribución en este país, con crecimiento cero, eliminamos la pobreza. Muy bien. Perfecto, ya se nos fue el tiempo. Es una clase de teoría que no me está dando, pero el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo lastimosamente. Lastimosamente. Es su opinión. En la mejor parte del programa tenemos que interrumpirlo, porque en la televisión tenemos un tiempo limitado para todo. Y usted no está cayendo en el mismo error, eso es ética periodística. No está sembrando dudas. La discusión sigue off the record. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.